El estrés es un desencadenante de la elevación de la presión arterial, pero no es la causa total de la hipertensión. Hay otros factores para desarrollar la hipertensión arterial como son por ejemplo una mala dieta, malos hábitos de vida, dietas excesivas en sal, sedentarismo persistente, hiperlipidemia que significa colesterol o triglicéridos elevados, pero dentro de otros factores el más importante es la herencia.